Hoy día vamos a hacer una decoración muy bonita para regalar a esa personita tan especial que es nuestra mamita. Lo que necesito es un frasco, en este caso tengo un frasco redondo, nuestro papel de seda. Nuestro frasco vamos a poner en lo que es el centro del papel de seda. También estas esponjitas, en este caso yo tengo mi esponjita de color azul, pero podría ser de color rosa que también venden. Y lo voy a poner así porque se me acabó otro color. Y una botellita de vidrio o puede ser de plástico. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a envolver nuestro jarrito con nuestro papel de seda. Las puntas tienen que quedar al mismo nivel. Y vamos a poner nuestra cinta de color plateado. Vamos a poner por aquí y vamos a pegar con nuestra silicona. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro globito con nuestro peluchito. Antes de colocarlo vamos a ubicarlo de una forma para que quede así. Y nos vamos a apoyar con lo que es el hilo de pestal. Y nos vamos a apoyar con lo que es el hilo de pestal. Y nos vamos a apoyar con lo que es el hilo de pestal. Si no tenemos de este color puede ser una piedrita de cualquier color. Y lo pintamos con témpera. Y ahora voy a poner mi peluchito. Y ya está quedando nuestro arreglito. Vamos a agarrar cinta de corazones o puede ser cinta de agua. Y vamos a hacer un moñito así súper, súper rapidísimo. Damos una vuelta y volvemos a voltear aquí. Y le damos forma a nuestro moñito. Cortamos con nuestra tijerita. Y en estos bordecitos lo que vamos a hacer es pegar con nuestra silicona. Y quedó nuestro moñito. Ahora lo que vamos a hacer es cortar sus puntas. Y vamos a pegar con nuestra silicona en esta partecita de acá. Para que se vea así. Y ahora lo que vamos a colocar son estas rositas y una dedicatoria. Como acá hemos puesto también unos paliglobos como para que se apoye la botellita y no se caiga. Vamos a colocar ahí las rositas. Una rositas. Recuerden que las rositas son artificiales. Esperé que nos quede de esta forma lo que vamos a hacer atrás. Es pegar con nuestra silicona este borde. Y no quedaría así. Y ya quedó nuestro arreglito. El último sería poner un globo de color dorado para que resalte un poquito más nuestra decoración. Recuerden que si les gustó el video no olviden de suscribirse y de compartir el video. Y ahí quedó nuestro arreglo listo para regalar. Y ya quedó. Bien. Gracias por ver el video.